Muchas gracias, buenos días a todos y un especial agradecimiento al CARI y a la Fundación de Alternativas por esta invitación, que ha organizado este evento y yo diría que acá una doble felicitación a Marlon Pasadal Arto y es el extraordinario trabajo que realizó el CARI, con CPEC, en la organización del T20. La verdad que han hecho un trabajo muy importante y muy importante para Argentina, para dejar Argentina en las grandes ligas, en los centros de pensamiento como lo es el CARI. Yo empezaría diciendo, bueno, desde América Latina quizás tenemos una decisión más optimista del multilateralismo y lo arrancaría con la siguiente afirmación. Hoy el mundo se encuentra en un profundo proceso de recomposición, de reacomodo de fuerzas y de relaciones de poder. Y en tal sentido, más que vivir una crisis del multilateralismo, estamos frente a la necesidad de un mayor multilateralismo. El mundo y la tenemos renovado, que sea muy deficiente, y no podemos cumplir ante la tentación del unilateralismo. Y con esto iba a recargar y he preparado, yo diría, unos siete puntos. Voy a ir por uno, tratar de hacerlo más breve posible, pero que nos permiten ver en América Latina el mundo, qué estamos pensando en el interculturalismo. Y también de la relación con la Unión Europea, que es muy importante en este momento. Vamos con el primer punto. La fragilidad del sistema internacional. Y acá yo diría que estamos cada vez más en un mundo frágil, inseguro, en reconfiguración. Y en este momento estamos presenciando la emergencia o la reemergencia de naciones poderosas como China y Rusia, así como de nuevas economías como la India. Es decir, el futuro no es lo que era antes. Y han surgido tensiones que requieren nuestra atención, tales como el fundamentalismo, los crecientes nacionalismos, los cuales ratifican que hemos entrado en lo que podríamos denominar, y lo he ido mencionando en varios eventos, el periodo de la paz fría. Acá tenemos que grandes potencias optan por el unilateralismo, por la aislación, otras desprecian los mecanismos multilaterales, la solución pacífica. Otras siguen el camino del Brexit y en algunos países con mucha fuerza surgen movimientos de extrema derecha, nacionalistas y xenófobos. Es decir, estamos en un mundo en donde tenemos profundas diferencias políticas en asuntos estratégicos como el cambio climático, la desigualdad, el proteccionismo comercial y la gobernanza global. Esto no es poca cosa. Da un momento de transmisión, un momento de quiebre, que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Vamos con el segundo punto. Y acá el titular sería, la globalización se ha convertido en un paradigma que ata a todos. Y en esta nueva fase histórica, yo creo que está caracterizada, determinada, por el impacto de estas revoluciones tecnológicas y del conocimiento. Y esta es la característica más importante de nuestro tiempo, cuya clave se encuentra en el hecho de que la riqueza ya no se originan en el pasado, en los factores clásicos de producción, tierra, capital, trabajo, sino en tecnología, en conocimiento y en información. Y estamos frente a un proceso que es irreversible, que es independiente de la maniobra de nuestros estados nacionales y que ha llegado para quedarse y que tiene efectos visibles en la mejor calidad de vida de nuestra gente. Aunque con frecuencia, esto no ha sido reconocido por los llamados movimientos anti-globalización. Pero debo advertir que la evidencia no nos permite ser muy optimistas sobre la distribución de los beneficios de este crecimiento. Así que deberíamos cuidarnos mucho y juzgar a la globalización con un mecanismo automático en el cual debemos hacer todas las tentaciones de regular y de controlar. En esa aplicación se encuentra gran parte nacional de legitimidad que hoy enfrenta este proceso en muchos de nuestros países y particularmente en América Latina, donde los riesgos de una globalización sin control se han hecho visibles en los últimos años. Al final, lo que se reclama desde América Latina es regular y humanizar la globalización. Y en esta tarea no podemos estar ninguno de nosotros ausentes. Vamos con el tercer punto acá. Y es que enfrentamos un mundo en donde hay unas grandes megatendencias que están transformando esta sociedad global. Y acá muy rápidamente yo diría que lo que estamos presenciando es el cambio por economía global hacia el Asia y hacia las principales economías emergentes. En el futuro, estas siete principales economías emergentes de siete tendrán mayor peso que las de las de siete. Esto es muy importante. La revolución tecnológica transformará dramática el consumo, el trabajo, la salud. El ritmo de crecimiento de la población desnudirá, pero cambiará la composición demográfica mundial. Las mujeres serán la nueva fase laboral de este siglo. Y los flujos migratorios serán uno de los principales retos a superar y fuente de conflictos internacionales. Por cierto, ya lo estamos viendo. Y las ciudades se convertirán progresivamente en los polos de desarrollo. Cuarto punto. Indudablemente este escenario exige respuestas colectivas y se requiere de una corresponsabilidad global ante los principales problemas internacionales. Por ello, no podemos caer en la tentación de soluciones unilaterales frente a problemas colectivos. El multilateralismo adquiere aquí una inusitada validez frente a la complejidad y los cambios de poder. Ya hace varios años atrás, el expresidente francés Jacques Chirac señalaba una gran agudeza intelectual indicando que el multilateralismo es el concepto de nuestro tiempo. Vamos al quinto mensaje. El comercio mundial no puede permanecer ajeno a esta aproximación multilateral. Y es necesario redoblar nuestros esfuerzos en la OMC con el fin de avanzar progresivamente en acuerdos concretos sobre aspectos decisivos para los países en desarrollo. No obstante, no cabe duda que la existencia de enfoques e intereses disímiles entre los actores del comercio internacional en temas críticos como subsidios a la agricultura, propiedad intelectual, protecciones e inversiones, ha generado un gran propietario sobre el sistema multilateral de la democracia. Vamos al sexto punto. Las relaciones Unión Europea-América-Láida. Yo acá iniciaría diciendo que hay observadores internacionales que han bautizado el siglo XXI como la época de renacer de Europa. Y este es un reconocimiento de la trayectoria en espiral de la historia. Aquí en nuestras dos regiones se encuentran cada una guardadas sus proporciones ante sentimientos de desconfianza en las instituciones, en sus dirigentes políticos, en los partidos y en el proyecto de construcción de un futuro que garantice gubernabilidad, inclusión social y en el rol estratégico de las naciones en esta nueva realidad global. Este es un momento de desafíos para América Latina y la Unión Europea y para el fortalecimiento de sus relaciones biregionales. Estamos ante lo que puede llamar ante un cruce de caminos. El renacimiento acaba del proteccionismo, el cuestionamiento al multilateralismo por parte de la administración de Europa, así como el fin del superciclo de los precios de materias primas, un impacto negativo en América Latina, da origen a un nuevo escenario que es muy propicio para adoptar una renovada estrategia de relacionamiento de las dos regiones que sean puntualmente beneficiosas. Y voy al séptimo y último punto y es, hacia la construcción de una agenda común entre Unión Europea y América Latina. Y acá lo que me gusta hacer es señalarnos elementos que creo que son fundamentales para la construcción de esta agenda común. Y esos elementos pasan por un lado, por la profundización de la integración. Existe una gran convergencia entre América Latina, alumbados en diferentes escenarios como Alianza del Pacífico, como Perú Sur, en el sentido de que la integración debe hacerse a través de bloques regionales. En consecuencia, considero que estas tendencias propias de una integración abierta hacen muy propicio el momento para que el diálogo entre América Latina y la europea se fortalezca en torno a una relación de región a región y a una agenda de regulación, sí, como la de civilización de la globalización, como lo ha denominado el exministro francés Pedrino. Y esta civilización de la globalización es lo que nos permitiría ser posible impulsar la consolidación democrática, la cohesión social y la integración política. Y no cabe duda acá que debemos concluir lo más pronto posible los acuerdos que están pendientes entre la Unión Europea y América Latina con sus diferentes bloques, con el ánimo de movilizar manos de recursos, promover inversiones y estimular la competitividad de los países norteamericanos. Otros temas importantes de esta agenda bilateral hoy regional es la reforma al sistema financiero internacional. Y en América Latina, cada vez estamos más convencidos en que la movilidad de nuestra integración en la economía mundial pasa a una reforma a fondo del sistema financiero internacional. Aquí hay una tarea muy pendiente en donde Europa puede contribuir en otro elemento. Otro elemento de la agenda, la defensa de la multilateralidad. Y aquí brevemente señala que hay dos elementos en donde hay que hacer causa común y estamos haciendo causa común como son comercio, inversiones y cambios de margen. Y ambas regiones están acá en la obligación de privilegiar el multilateralismo sobre el multilateralismo en los asuntos claves en los asuntos claves. Naciones unidas, la importancia de fortalecer Naciones Unidas como espacio natural y neutral adquiere también mucha relevancia. La lucha contra el terrorismo es otro elemento común. Problema mundial de las drogas y el tema migratorio. Y acá es, en el tema migratorio, acá quisiera mencionar que es necesario que las dos regiones construyan enfoques amplios para manejar la migración internacional a partir de políticas integrales que promuevan el desarrollo sostenible en nuestros países, una mejor protección de los derechos humanos de los inmigrantes, su eficiente integración social y cultural, así como la regularización de la situación legal de aquellos que ya se encuentran en territorio europeo. Y en el tema migratorio, yo diría a nuestros amigos de Europea, acá se necesita solidaridad, generosidad frente a las migraciones. Y no solo de los latinoamericanos, sino de los mismos corrientes que uno ve de África hacia Europa, dentro de la misma Europa, y las imágenes que uno ve, y las reacciones que uno ve son aterradoras. Finalmente, y para concluir estas palabras, yo diría que el fortalecimiento de las instituciones multilaterales favorece mayores grados de simetría en las relaciones internacionales, contribuyendo a la transparencia y el desarrollo de reglas de juego equitativas de común aceptación. La participación amplia y democrática de los Estados en las instancias multilaterales facilita la concreción de compromisos comunes y el cumplimiento de las obligaciones que de ellos decimos, fortaleciendo el principio de la corresponsabilidad como criterio para afrontar la problemática. Por ello, fortalecer el multilateralismo alienta la cooperación y consolida reglas de juego más justas y equilibradas. Nada más benéfico para los esfuerzos de la comunidad internacional en su lucha contra los flagelos que nos agobian que la existencia de compromisos concertados en forma democrática por los Estados, desarrollados como fruto del diálogo y las consultas políticas y establecidos sobre criterios equilibrados que consoliden las instituciones y fortalezcan el orden internacional. Muchas gracias.